Buenas, buenas tardes, soy Gonzalo Cortés de Edifito y le vengo a presentar un producto de Edifito que se llama el módulo inmobiliario. Le voy a presentar un pequeño video. Según estudios, la satisfacción de los clientes en el proceso de compra de una nueva vivienda da decayendo a medida que avanzan las distintas etapas comerciales. El motivo principal es la falta de información y comunicación del cliente, tanto con la inmobiliaria como con las instituciones financieras. Por esto nace Módulo Inmobiliario. Permite desarrollar una comunicación fluida entre la inmobiliaria, el cliente y el banco en el proceso de compra y post-venta de una nueva vivienda. Con Módulo Inmobiliario, la inmobiliaria mantiene las visitas de a compradores informados sobre el avance de obra y promociones de venta y entrega de manera rápida y digital todos los documentos que el comprador necesita. Una vez entregada la vivienda, la relación con el comprador sigue siendo eficaz a través del área de post-venta. Por su parte, el banco accede en línea a las estadísticas de visitas, cotizaciones y reservas de los proyectos que está financiando, conociendo las ventas y el avance de obra en tiempo real y contactando a los potenciales compradores para ofrecerles planes de financiamiento. De esta forma, los compradores y potenciales clientes tienen toda la información que necesitan en un solo lugar, disminuyendo los requerimientos a la inmobiliaria, agilizando el proceso de financiamiento y aumentando las ventas a través de una mejor atención en todas las etapas comerciales. Súmate a la nueva forma de relacionarse con los clientes de un proyecto inmobiliario. Móduloinmobiliario.co Bueno, como ven, el objetivo del Módulo Inmobiliario es mejorar la comunicación entre el cliente que es el comprador y la inmobiliaria. Bueno, muchos han comprado departamentos, me imagino, y el problema nunca está al inicio, sino que está cuando avanza el proceso de entrega y uno no sabe, no tiene información. Entonces, el objetivo nuestro es generar un canal de comunicación fluido entre la inmobiliaria, el comprador y un actor muy importante que es el banco también. Ahora vamos a ver algunas áreas. Bueno, nosotros en Colombia partimos con IA, tenemos unos proyectos con ellos, y vamos a mostrar unos proyectos reales con datos ficticios. Primero tenemos un dashboard para la inmobiliaria que muestra todo lo relevante que uno pudiera querer ver en un pantallazo para la gerencia, sobre todo de visitas en la sala de venta, unidades vendidas, unidades disponibles, entre otros. Hay una área documental donde yo puedo colgar documentos importantes, también puedo ver, acá puedo asignar si quiero o no quiero que ese documento lo vea el propietario. Puedo ir colgando información respecto a la obra, planos, fotos de obra, documentos, entre otros. Tenemos un módulo de venta que se accede en la sala de venta, donde las personas, la vendedora o la ejecutiva, puede registrar las reservas, visitas, cotizaciones y ventas. Y aquí es donde entra el banco también a tener algo que decir, porque una visita eventualmente puede terminar uno en compra, y uno incluyendo cuando uno tiene plata para reservar, eventualmente puede que no tenga plata para el crédito. Entonces, estos datos están en línea con el banco, y el banco tiene la oportunidad de conversar con estas personas que están en un nuevo proyecto de vía, comprando algo, pero que eventualmente no tienen financiamiento, o si tienen, el banco podría ofrecer un mejor financiamiento. Tenemos visitas que son diferentes, las cotizaciones, control de pagos eventuales, y la sala de venta también se hiciera una gestión de cobranza respecto a los pagos. Hay un modelo de postventa que es bastante poderoso, que sirve para que la inmobiliaria atienda la solicitud y consulta de los clientes, referente sobre todo al uso y las reparaciones que haya que hacer, y un gestor de tareas que permite también a la inmobiliaria estar muy al tanto de las tareas que están completadas, las pendientes, estadísticas al respecto, y esto es bueno para el cliente, porque así también hay un incentivo de que los plazos se acorten. Ya, vamos a un usuario comprador. Cuando se activa el módulo inmobiliario en un proyecto, no importa que el proyecto esté en construcción o esté entregado, automáticamente se generan usuarios para cada comprador, y los compradores, aunque el edificio no exista, ellos ya saben cómo va a ser su departamento y pueden empezar a tener en línea información respecto al avance. Acá, por ejemplo, este proyecto ya entregó y aquí en la hoja inicial maneja toda la interacción que yo he tenido con la inmobiliaria. Me sigue mostrando eventualmente los avances de obra que tuve y con esto también la presión respecto a la inmobiliaria va bajando, porque muchos, bueno, por lo menos en AIDA nos contaban que llamaban mucha gente, mucha gente, preguntando, preguntando, y bueno, con esto ya no preguntan, sino que se autoinforman. Acá, en características de mi unidad, hay documentos legales que a uno eventualmente, yo hoy día, bueno, perdí mi escritura de mi departamento, la recobré a través del banco, pero si yo hubiera tenido el módulo inmobiliario, mi escritura estaría acá online y estaría digitalizada. Y acá hay documentos importantes que yo puedo históricamente manejar. También en mi usuario tengo el estado de cuenta, respecto que muchas veces en la reserva se paga con cheque o se paga con un crédito, y aquí yo voy viendo cómo voy respecto a los pagos. Yo eventualmente acá también podría solicitar un crédito online al banco. No, no puedo creerlo. Consulta y requerimiento respecto a algún desperfecto, en la propiedad, y vamos al usuario banco. Donde todos los bancos tienen un usuario, donde les permite ver cómo va la construcción, cómo van las etapas de los proyectos que ellos mismos financian. Por lo tanto, ven cómo va la obra, y también ven cómo van las cotizaciones solicitadas. El ejecutivo online está viendo esto, y también le permite comunicarse online también con los futuros compradores, y eventualmente futuros clientes del banco. Así que eso, invitamos a los bancos a ofrecer el módulo inmobiliario a sus clientes inmobiliaria, y convertir así miles de compradores en clientes. Muchas gracias por tu presentación. Pero ya estaba terminando. Gracias.